¡Hola beauties! Bienvenidos de vuelta al canal y esta vez empieza la temporada de Halloween y les traigo este maquillaje que ven por acá y en realidad es una idea de un gran artista, de un maquillador espectacular que me encanta que seguramente ustedes lo conocen, él es James Charles, realmente me pareció precioso y siempre tuve muchísimas ganas de hacerlo, así que bueno, esta vez decidí grabarlo mientras lo hacía primera vez que utilizo este tipo de pinturas, les voy a enseñar a hacerlo completamente desde cero y bueno, en realidad es muy fácil de hacer pero necesita muchísimo tiempo y paciencia así que si tienen muchísimas ganas de verlo y les gustaría aprender a hacer este maquillaje por favor no olviden suscribirse al canal, darle manito arriba a este video para que otras personas puedan verlo lo primero que voy a hacer es aplicar un poco de base, antes de esto apliqué primer y puedes aplicar solamente la base de la nariz hacia arriba porque realmente es la zona que voy a maquillar y por eso estoy usando la Super Bare Skin de Maybelline y la estoy aplicando con mi brocha de maquillaje este de Makeup Revolution, la verdad es que les tengo un video preparado sobre este así que no se lo pueden perder, recuerden activar las notificaciones del canal para que les llegue un mensaje cada vez que suba un video nuevo y sean las primeras en verlo me gusta difuminar muy bien mi corrector con una brocha para correctores y luego pasar la esponja para que no quede ningún rastro de corrector seguido de esto voy a sellar todo este corrector con el polvo suelto de Airspun que me gusta muchísimo utilizar sobre todo este que es el Full Coverage se los recomiendo muchísimo, ya lo han visto que lo he usado en muchos videos para el contorno me gusta utilizar este polvo compacto que en realidad no es un bronzer sino un polvo compacto de Stilauder este es un tono que usaba antes, hace mucho tiempo cuando estaba en Venezuela miren la diferencia, o sea, para lo que quedó, para bronzer pero igual me encanta y se ve bastante bien voy a pasar a mis cejas con una pomada de Colourpop ahora vamos a pasar a los ojos y bueno, para este maquillaje yo utilicé esta paleta de Huda Beauty lo primero que hago para este look es marcar la cuenca con un color de transición de la paleta estos son colores neutros esta paleta de por sí es en tonos corales entonces voy a estar utilizando este tono porque la verdad que siento que para este look de maquillaje puedes hacer cualquier maquillaje de ojos que quieras pero yo quise optar por colores muy fuertes para que resaltara aún más el blanco que vamos a aplicar en el cuerpo lo segundo que hago es aplicar ese tono vino en la parte de la cuenca difuminándolo muy bien y haciendo movimientos ustedes lo van a ver muy fuerte pero ya van a ver cómo va a quedar lo ideal es ir de menos a más ustedes van aplicando poco a poco el color hasta la intensidad que quieran pero recuerden que este maquillaje de ojos es bastante fuerte y también porque quiero que resalte aparte de eso vamos a hacer como un cut crease en el medio del párpado entonces es importante que sea un color fuerte pueden hacerlo azul, morado, naranja el color que ustedes quieran pero a mí en particular me fascinan los tonos corales en las esquinas de los párpados vamos agregando aún más intensidad de color ahora voy a cortar el párpado con este corrector de Makeup Revolution tiene que ser un corrector que tenga bastante pigmentación que sea de alta cobertura y este es el tono C6 entonces una de las mejores maneras si ustedes no son muy expertas es ponerse el corrector mirar hacia arriba y automáticamente cuando hagan este paso les va a decir el corrector hasta dónde tienen que ponerlo hay que retocarlo con un pincel y con mucha paciencia para que quede lo más perfecto posible que se vea muy parejo a mí me gusta como hacerlo mucho más grande porque mi ojo es bastante pequeño y de esta manera voy a agrandar muchísimo más mi párpado y voy a dar esa ilusión de tener unos ojos gigantes pero lo voy a llevar mucho más arriba de mi párpado móvil del pliegue a mi párpado móvil que es hasta donde normalmente debería hacerse el cut crease este es uno de los trucos que les estoy enseñando en este video ahora voy a sellar este corrector utilizando una sombra bastante clara color crema esta es la paleta Just Peachy de Too Faced después voy a pasar nuevamente a la paleta de Huda Beauty utilizando un color medio un color que vaya entre los dos que hemos aplicado ahorita para crear esa difuminación perfecta para que se vea lo más de grado posible y no se nos vaya a ver una línea muy trazada entre el corrector y el color fuerte que es el coral voy a tomar este tono vino de la paleta de Too Faced y lo voy a aplicar justamente en el borde donde hice el corte de mi párpado con el corrector para definir muchísimo más la cuenca y que se nos vea súper bien voy a tomar nuevamente el corrector que usé y un pincel muy fino para volver a trazar la línea del corrector lo que quiero es que se vea muy bien definido donde empieza el corte y recuerden que es solo en la mitad del párpado así que tengan muchísima paciencia y vayan mirándose en el espejo para que les vaya a quedar lo más parejo posible no les vaya a quedar uno más a la izquierda que otro y nuevamente con mi sombra color crema voy a hacer el corrector que acabo de aplicar para que no se nos vaya a mover ni manchar el párpado ahora voy a pasar el delineador líquido y esta vez voy a usar este Smashbox que está súper bueno me parece muy bueno el aplicador de este delineador porque es muy fácil de trazar el delineador y en realidad me encanta que sea súper negro y queda mate después de eso aplico pestañas postizas estas son muy dramáticas pero se ven súper bien para este maquillaje y voy a terminar los ojos aplicando este lápiz de Pixi en color crema que realmente les digo que son los mejores lápices de ojos que he probado son muy pigmentados y no se corren para nada de verdad que están geniales y ahora con esta paleta de iluminadores de Slick Makeup voy a aplicar un poco pegado al lagrimal para darle muchísimo más luz a los ojos y con un lápiz color crema o beige o blanco el color que tengas a la mano vamos a trazar una línea guía donde nos va a indicar que a partir de ese punto vamos a aplicar el blanco en nuestra cara y miren esta preciosura de paleta de Merron esta es la nueva Gypsy Shine y yo la compré para esta época de Halloween con esta paleta es que voy a hacer la parte blanca yo empiezo primero con un pincel delgado que estas son pinturas de agua son pinturas especiales para pintar el rostro y ellas se activan con el agua entonces bueno es mi primera vez usándolas en realidad empecé con el pincel que trae y luego tuve que cambiar a este mucho más grande porque imagínense imagínense cuánto me iba a tardar pintándome la caja con eso y el blanco lo van a llevar hasta donde ustedes quieran puede ser hasta el cuello pero yo opté por pintarme los hombros y parte del pecho para que se viera muchísimo mejor en fotos y ustedes también pueden optar por ponerse una camisa cuello alto, blanco y se va a ver súper bien y no se les va a notar que no tienen el cuerpo pintado y ahora voy a pasar a la parte mucho más divertida de este maquillaje que es ponerme la base porque eso es lo que me puse les cuento que esta fue la única que me sirvió esta Total Control de NYX porque tiene una textura bastante líquida lo que permite que ruede fácilmente y no se quede así como que detenía en el tiempo nuestra piel porque les cuento que usé muchísimas más bases pero de verdad que no rodaban para nada sentía que por un momento no me iba a funcionar el maquillaje entonces bueno menos mal tenía esta solamente les hago esa advertencia que si van a usar base tiene que ser muy líquida y lo único que tienen que hacer es colocar base donde empieza la línea blanca y dejarla rodar simplemente hacer algunos movimientos con la cabeza para que ella ruede de manera natural y no les vaya a cruzar una con otra línea también se pueden ayudar con un abanico como yo estoy haciendo para que se seque muchísimo más rápido y después voy a tomar un pincel para corrector y con muchísimo cuidado voy a difuminar muy bien donde empieza la base que apliqué ahorita porque no queremos que se vea una división bastante fuerte sino que quede lo más difuminada posible y así ha quedado el maquillaje de Halloween espero que les haya gustado muchísimo y por favor si lo requieran etiquétenme que me encantaría me encantaría ver sus creaciones porque ustedes también son muy buenas en todo lo que hacen así que bueno les dejo un beso gigante espero que disfruten muchísimo este Halloween chao